Para 1806, la ciudad de Buenos Aires es una pequeña aldea de casas bajas y calles de tierra. Tiene apenas 45.000 habitantes y es la capital del Virreinato del Río de la Plata. La ciudad de Buenos Aires El 25 de junio, recibe una visita inesperada. Un colorido ejército avanza por sus angostas calles. Son 1.600 soldados de una de las fuerzas militares más poderosas de la época. Las fuerzas del Virreinato son escasas y no pueden hacer nada para defenderse. Comandados por el general William Carveresford, las tropas llegan sin inconvenientes hasta el fuerte, la actual Casa Rosada. ¿Qué hacen acá? ¿Por qué atravesan todo el océano para llegar a esta aldea perdida? Unos años atrás, después de la batalla de Trafalgar y Osterlitz, el mundo queda dividido en dos. Europa es para Francia y los mares son para Inglaterra. Los británicos han alcanzado un gran desarrollo industrial, pero como Napoleón les prohíbe comerciar en Europa, tienen que buscar nuevos mercados. La corona británica manda una poderosa fuerza naval al sur de África. Ahí se enteran de que en Buenos Aires hay un gran botín pronto a embarcar a España y rápidamente cambian el rumbo de su expedición. Pero cuando llegan al fuerte de Buenos Aires, los ingleses descubren que el tesoro ya no está. ¿Qué pasó? El virrey Sobremonte escapó de la ciudad con toda la riqueza del virrey nato, dejando a los porteños a merced de los invasores. Sobremonte se ha alcanzado en su camino a Córdoba y los ingleses logran hacerse con el tesoro preciado. Pero si en 1806 Buenos Aires es una pequeña aldea, ¿por qué tiene tanto dinero en sus arcas? Porque por esa época, la capital del virrey nato tiene algo de producción ganadera, pero la mayor parte de sus ingresos provienen de su puerto. El lugar donde se embarcan todas las riquezas de las minas del Potosí, o sea en el Alto Perú, en la actual Bolivia. Los ingleses toman el control del fuerte y el general Beresford se proclama encargado del gobierno. Su primer objetivo, lógicamente, terminar con la limitación que tiene la corona de comerciar únicamente con España. Las principales autoridades de la ciudad no dudan en jurarles fidelidad al representante del rey Jorge III, o sea, el rey inglés. Buenos Aires se convierte así en una colonia británica. Los ingleses son muy bien recibidos por la oligarquía porteña. Se enteran de que el comandante inglés es muy goloso y le regaran grandes fuentes de dulces. Dicen que el Beresford, tal vez, ignorando las costumbres del país, cuando termina de comer esos dulces, se queda con todas las fuentes de plata. Los invasores son agasajados por las familias pudientes de Buenos Aires, pero al mismo tiempo son rechazados por la mayoría de la población. Por esos días, se organizan ruineras clandestinas para reconquistar la ciudad. Hay muchas ideas, algunas muy llamativas, como hacer volar con explosivos el fuerte, o sea, la sede del gobierno. Pero entre los muchos proyectos que se discuten, el que logra mayor consenso es el de Liniers. Santiago Antonio María de Liniers es un marino de origen francés que sirve al ejército español como capitán de navío. Llega a Buenos Aires para instalar una planta de pastillas de carne, es decir, el antecedente de los cubitos de sopa. La empresa no se concreta, pero Liniers lleva a acodearse con lo más granado de la oligarquía porteña, lo que le permite conseguir un cargo militar. Después de unas semanas de entrenamiento, las milicias populares están listas para entrar en acción. Las fuerzas de Liniers cuentan con alrededor de mil hombres, pero a medida que avanza por la ciudad, el pueblo se suma a sus filas. El pueblo entra en escena y la lucha alcanza una ferocidad inusitada. No importa la disparidad de fuerzas, lo importante es echar a los ingleses, con lo que tengan, con lo que tengan a mano. Encerrado en el fuerte, Beresford propone parlamentar, pero los pobladores no quieren saber nada. Ocupan la plaza y recién se tranquilizan cuando los ingleses asumen su derrota. En 1806, la bandera inglesa flameó durante 46 días en Buenos Aires. La reconquista fue planificada y liderada por Liniers, pero fueron los soldados humildes, los vecinos y hombres anónimos los que hicieron posible la derrota. Con la reconquista, Liniers gana una enorme popularidad y dos días después de la victoria, el cabildo lo designa virrey. Es la primera vez que Buenos Aires se atreve a tomar decisiones sin la autorización de la corona. Al mando del virreinato, Liniers organiza la formación de las milicias populares. Muchos artesanos, jornaleros o incluso esclavos, se convierten en soldados y reciben un salario, lo que genera una redistribución económica y política hacia los sectores populares. Pocos meses después, la anunciada y temida segunda invasión inglesa se hace realidad. Las fuerzas inglesas son ahora mucho más numerosas, pero la ciudad está mucho mejor preparada para defenderse. Los ingleses dominan el combate hasta que el pueblo vuelve a cambiar el curso de los acontecimientos. La ciudad es escenario de una encarnizada batalla. Cada esquina es una barricada. Cada casa, una trinchera. El pueblo se defiende en la calle y una vez más consigue la victoria. La reconquista y la defensa son un hito fundamental de nuestra historia. Si bien todavía es muy temprano para hablar de independencia, surge por primera vez la conciencia de una identidad nacional. Y cuando imaginasUD, se convierte en la calle en la calle de la calle de los Moon report desapareció. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.